Tengo la Resentimiento Que Celestino Capuchino Se peló Tengo ese resentimiento Ahorita vamos a confirmar Ahorita vamos a confirmar Si Estoy en lo Cierto Porque ya es tarde Y no se ha reportado El viejo Efectivamente Pues se peló el gerente Señores Se peló el viejón Estaba que se quemaba el viejo Por tragar mierda Y Ayer Me dijo Voy a ir a los tacos Porque se la llevé en una taquería Aquí cerquita de la casa en la esquina Tiene que fierro pues Pero ya voy para allá En eso voy para allá Nunca llegó el viejo Nunca llegó el viejo Es el gerente Y luego no volteaba Como que traía La propina Y se iba de paso Como que traía su plan malévolo Pues Pues si mi gente Se pusieron de acuerdo Todos El gerente Celestino Capuchino Se peló a tragar mierda El jefe Marisqueros También Bien Y el Compadre De la antena También Hijos de la chingada Están cortados Con la misma tijera Los cabrones Borrachos Pues la mañana No nos va a rendir muy bien Pero pues aquí andábamos Echándole chingazos Porque La vida sigue Mi gente Saludos Saludos especiales A toda esa racita Que se levanta temprano A chingarle Saludazos Ah ahorita aquí Si Cuando viene Y va Si Si Puente que Antes que Otra cosa Para hacer Si Puede que A él También le da Placa Puede Si Puede Sabe Que va a valer La misión De 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 Y Y J M Pues Está Igual Está Peor No Está Peor Porque Y Sabadito No Sabadito 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 Ahí está Sabadito 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 ¿Están Veremos No Pero Ya después Le dije Que se Quero Y Me dijo Que Le dejara Que Pensara ¿Cuánto tiempo? Pues aquí El lunes Para el martes Tengo que tener Una respuesta No 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 le gustó Mucho La idea No le agradó No No le agradó Mucho La idea ¿Ves que Si llevó El encendedor Compare Monaguillo Va a ser Me quemé ¿Va a coser Dos bolsas? A huevo Puro Caldito Ese caldito Puro 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 veneno Puro veneno Limón Sal Saludos 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 A toda la people Y a JM Que no vale Bazucca Que no vale Bazucca No vale Bazucca Dando otra vez Malilla Malilla Y aquí Vamos a ver Corte 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 Cuando caiga Mándale Pura casqueta En cuanto No tuviera Yo se lo come En seco No No le gusta Con menos Si no me lo acabo Seca No le va a gustar En chevichi En chevichi Que me quille Me encontré Siete bolas En la caja No En el tamburete De la propina En la propina Aparente En una En una Canastilla De la propina ¿Cómo lo haces compadres? Los diez rivales Tignas Muchas gracias Ay mi que Venga compadres Ventitos o qué Con huevos Dos charolonas Caquetas Mariscos Centenas A los números 667354 0672 Pura charolita Familiar Aparente Ay mi Me acaban de llamar Si Escuché Se que le estaban Echando La llamada Que ahí anda El viejo En un camión En un camión ¿Cómo lo ve? Te lo vamos a echar Para abajo Que se subió Un camión En un loma Y ya que Que desde la mañana Y que está ahí Dando vuelta Nomás en el camión Ahí acostado En un sillón Sin aire Dije que tiene aire El camión Pero Imagínense Que el señor Del camión Ese lo conoce Pero imagínense Crudo O borracho Y sin Ahí nomás Dando vuelta Y no Hombre Le parece que está dormido Que se despierte Y por ahí Me dijo que ahorita Que pasara por ahí Por ese rumbo Que me iba a hablar A ver si se quería Bajar el güey Pues ahorita Vemos qué rollo Está champado Yo me voy a subir Me voy a subir Le voy a decir Eh capuchino ¿Qué rollo? Vente vamos Te voy a llevar Para que te duermas Si quiere bajar Pues nos lo llevamos Si no Se vaya a dar la vuelta En el camión Que siga En el camión Dándolo vuelta En el camión Dándolo vuelta Dándolo que viene La chingada Pues yo le voy a hacer El intento Yo le voy a hacer El intento Yo voy a subir Me le voy a decir Vente vámonos Es que se acuerda Pasan por arriba Pero ahorita A ver qué rollo A ver si se quiere bajar Yo digo que sí Porque lo que quiere Es dormirse Pero como no tiene En dónde caer Pues está dando vuelta En el camión A gusto pues Porque así No hombre Me bajo aquí Me voy caminando Hasta allá Y si anda borrachillo Le saca pues Un solecito Lo que sea Yo sí me sujo Yo sí me sujo Vamos a ver qué pedo A ver si me vuelvo a marcar Me dijo que me iba a llamar Ahorita que pasa por ahí Yo le iba a marcar Verga compadre Un carro volteado Verga A ver A ver Pasa verga ¿Cómo pasa? ¿Cómo se va compadre? La neta Oiga Está bien Triste el asunto Ahorita Porque La neta No sabe qué Venga ¿Tu Mario se volteó? Oiga Mira Mira Está pelado No Qué pelado Está boca arriba El güey ¿Cómo la ves? ¿Cómo vendría? Corta el levichado Corta el levichado Mira Te voy para allá También Como está Culiacán También Eso chica El famosísimo Tío El tremendísimo El tremendísimo Güeruli El tremendísimo Güeruli ¿Qué rollo tío? ¿Cómo está? No Aquí estamos Echándole ganas Echándole ganas Unos saludos A unos compas Que aterrizaron En la mañana Por ahí En la estación Ajá Y pues un saludo Quiere para allá Para todos los trabajadores De Chuchos Oficial Para el Chome El Mayito Y el Juan En la Colonia Libertad Por la Maquillo Preves Ahí estamos A 100 Aquí con el tremendo Ales En la marisquería La antena Así nomás Todo Y el creyente Pues ando ocupado Por allá Con la gente Anda atendiendo A la gente Pero ahí estamos A 100 El creyente Ya se dio Cuatro vueltas En el loma Ándele Ya ve Ándele Así mero Bebé Pues ahí estamos A 100 Carajos Echenle ganas Un saludo afectuoso Puro para adelante Ánimo mi gente Ahí para que apoyen A el tío Burulas Ahí también Estamos Va llegando El famosísimo JM Ahora mejor conocido Como el jefe De medio Tiempo Medio turno Tú también Tú los sábados Y el ifer Todos los días Puros medios Pero aquí andamos Encima viejo Un saludo Saludo para toda La gente De la De la Bluetooth Y de la Instagram Ya te lo corto ¿Qué falta? Ya güey Ya te lo corto Ya nos vamos Ya nos vamos Hay que levantarla Hay que levantarla Hay que levantarla Ya nos vamos ¿Cómo la ves Jessica? No está pelada Estudiosa Para Estudiosa Pues está para ser doctor Ya me habló El El chofer Que ya viene cerca Aquí de la De la novena Me dijo Para que lo bajáramos Porque dice que está Dormido Y despierto Y ahí está En los asientos Aquí vamos a rescate El capuchino Para que se me va a ayudar En el JTM Aquí viene el JTM Saludos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Este es en el JTM? Claro Vamos a echar para abajo Es mi facilidad Es la que le gusta El dedo A este Vamos a ver ¿Cuál es la reacción Del gerente Celestino Capuchino De mariscos de la antena? Sí Vamos a subir el camión ¿Usted qué? ¿Cómo cree que reaccione? ¿Si anda puchita O sea no se reacciona bien? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues Ni modo que ando en el camión Ya el vato nos hizo el paro de De Mi hora acomodado El vato va a pasar por aquí ¿No entiendes? Ah pues métete aquí ¿Eh? ¿De dónde viene de allá? Pues aquí viene de allá A lo mejor se parque aquí Sí Sí Allá está Pero es que aquí se tarda un ratito Es lo mamá Sí Hay que dar vueltas por acá Y se va a meter O está el pedo De ahí no me parece que Me dijo que apenas Estaba agarrando la Francisco Márquez La Francisco Márquez Ah Simón La pena está bien larga No pues entonces está bien lejos ¿Eh? Si está bien lejos Porque la Francisco Márquez Bien lejos Acuérdalo mi chavo Pues ahí viene el camión Ahí se bajó mi compadre Y el JM Aquí me dijo El viejón que aquí lo esperara Aquí A ver si se quiere bajar el güey Vamos a ver Si se quiere bajar el güeyón Vamos a ver Un momentito más Vamos a ver Si se quiere bajar O no se quiere bajar Si lo alcanzan a ver Y se mira en la ventana Y anda todo cochino el güey ¿Qué pasó señor? Si lo ¿Cómo anda? ¿Qué ruido con usted? Fui para el centro ¿Eh? Fui al centro ¿Al centro o qué güey? Está pasando ¿Te ha pasado? Si ¿Desde la mañana hijo? ¿Estás paseándote? ¿Desde la noche o qué? Si ¿Te fuiste desde la noche güey? Si ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me hablaste? Ahí estaba con la Sonia Ajá ¿Y luego? Ah pues Estabas tomando güey me imagino Si Obviamente ¿Y luego? Tomando fue un botecito Si ¿Y después? Ah pues Me tomé un botecito ¿Un botecito? Si ¿Y luego? ¿Cuándo te fuiste güey? Me fui para donde está el estadio ¿Para el estadio? Si ¿Para Lombardo? Si ¿En la noche? Si ¿Y luego? Ah estaba yo con el chichín ¿Con el chichín? Si ¿Y no te llevan para la casa güey? Ahí me dormí güey ¿Ahí te dormiste en la calle? No güey Oye Pero guacho La cabeza güey La tenés llena de tierra güey ¿Por qué andas todo revolcado? Mira Guacho Todo el terrero que te estaba liando güey ¿Te arrastran o no? ¿Qué te pasó? No güey ¿Cómo es esa? No yo digo que había sido el aire de la ventana Como estaba en la pura ventanona Estaba dormido Tío Me echó un colado No Estaba chambeando ¿Qué dijo? ¿Qué par de? Estaba todo empolvado por todos lados Eh Ah y luego ya Ay ¿Y ahí por dónde arrancaste? De ahí con el chichín Ahí estaba yo Porque nosotros nos dijeron que de tempranito te subiste al camión güey Y aparte nos dijeron que dormiste en los marincos Que te vieron ¿Cómo está el rollo? ¿Quién te dijo? ¿Señor Chayo? Que vea viejo Yo hace todo viejo y todo Ya sé ¿Eh? ¿Por qué me echan mentiras? No, papá chame ¿Ya desayunaste? Güey Tiene rato ¿Ya desayunaste bien? Sí ¿Ya desayunaste güey? Mentiroso ¿Qué desayunaste güey? Si de la mañana está arriba el camión No creo que el camión no está allá de desayuno güey Sí güey Para el centro Hijo de la mañana tiene arriba el camión No es mentiroso Te estoy preguntando por si quieres desayunar güey Que desayune algo Unos taquitos de perro No sé Ay, ¿se te acabó la merca viejo? Sí, man ¿Se te acabó el dinero güey? Sí güey Ay, anda saliendo ver en el camión ¿Y cuándo empezaste a recalar o qué? Yo iba a bajar ahí güey ¿Ya te ibas a bajar ahí? Mentira Si venías dormido Venías dormido güey Si tuve que levantarte Venía la mano para que te levantaras Porque no Vale Oye güey Pero quiero que me cuentes ¿Por qué andas tan revolcado? ¿Qué te pasó? Nada güey La ventana güey Ay, sí Te pegaron una revolcadilla o qué? Nada Te voy a por acá para que te bañen No No hay que comer nada güey No güey O te fuiste para la ruta Te pones asco Te pones asco Y chicas puchilleras Están los avientos de película Loco la neta güey Oye güey Y si no me hubiera movido por ti Y tú hubieras aventado hasta la noche Dando vueltas Dormido No güey Me ibas a bajar Compárate Ah, pero a qué hora Si estabas dormido güey ¿Qué dormido guanda güey? ¿Cómo la ves güey? El contagio te grabó güey Que estabas dormido Estabas encerrado en los ojos Es que yo ayer Dejé abiertos güey Y viste Está que tienta Para tragar mierda ¿Negras hablado? ¿Le hubieras dicho la neta? Tienes ganas de tragar mierda güey Ay, ese amiguito güey Qué verga ¿Cómo se te va a quitar? ¿Qué te habrá pasado? Oye güey Te tiraste la tripona Ya me dijeron también Está bien enojada la tía Chay Le cagaste todo el baño güey Ah, ya estaba limpiando el baño güey Pobrecita güey Entonces tú estuviste pisteando En la noche Vamos a relatar la verdad De los hechos Tuviste pisteando en los tacos Sí, man ¿Y de ahí ¿Para dónde arrancaste? ¿Para los mariscos? Sí güey ¿Directamente o te fuiste para los lumbaros? No güey ¿Directamente te fuiste por los mariscos? Sí, man ¿Compraste más mierda? Y tuviste pisteando los mariscos Y en la mañana ¿Vomitaste en la noche o en la mañana? Era en la noche güey ¿Vomitaste y te acostaste? Porque acomodaste los cojines Y he estado la evidencia Y man Y antes de que vengan los plebes Me voy a ir Y te subiste un camión Y no te ha bajado del camión ¿Fue la verdad? Sí güey Ah, entonces ¿para qué? No te puedo echar mentira güey Pero lo que sí Dicen que saber Porque era todo revolcado güey No, es cierto Porque también los pies Y los pantalón Los traes revolcados No, no Como que le han desechado Alguna tierra ¿Vas a echar los zapatos? ¿Vas a echar los zapatos güey o qué güey? Ya va a sacar la tierra Del camión Pero no No, no El palo lo trae Todo revolcado Todo el pantalón Como que ¿El palo? Llegamos ya Al Aguapato viejo Al Aguapato Al Aguapato viejo Con permiso Aún está bien grato Vente Ahí está pegando mi compadre Vente papá Ahí está mojando Ahí está el compadre ¿Qué te pasó? Todo mugroso ¿Qué te pasó? Ahí está ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué se pasó o no? ¿Qué te pasó? ¡Nos vemos! ¡Para la semana!